Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con las video-reacciones. En esta ocasión os traigo una video-reacción de un trailer muy popular de cine, Detective Pikachu. Sí, señores, Detective Pikachu. Precisamente por eso llevo la capucha, porque quiero protegerme, tengo miedo, tengo miedo de qué puede ser esto, Dios mío. Tengo puto miedo. Ya he escuchado que Pikachu habla, ¿vale? O sea, Pikachu habla ni pica-pi ni nada. Pikachu habla. Y tiene la voz de Ryan Reynolds. El director de esta película es un director de pacotilla, es decir, del montón. Y lo único bueno, salvable, que podemos sacar de aquí es que el guionista es el de Gravity Falls, una grandísima serie de Disney XD, ¿vale? Conocida por mucha gente. Gran serie. ¿Qué va a salir de aquí? Pues no tengo ni idea, pero esto no puede salir bien, señores. Yo lo digo ya antes de ver el trailer. Vamos a ver si cambio de opinión durante el transcurso del trailer y qué os digo al final. Pero de momento esto me da miedo. Vamos a ver. Vamos a ver, señores. 3, 2, 1... Acción. ¿Zaidak? ¿Guatanave sale en la película? Yo recuerdo que querías ser un entrenador de Pokémon cuando llegas a ser un entrenador de Pokémon cuando llegas a ser un entrenador de Pokémon. Sí, eso no funcionó realmente. ¿Quién ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hostia, no me jodas. No, no me jodas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Quién eres? No necesito Pokémon, period. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque si quieres encontrar tu pops, yo soy tu mejor bet. ¿Quién eres? Fui hacer esto, tú y yo. Hay magic que nos trae y eso nos unido. Y esa magic es llamada Hope. Yo soy el poli malo. Vamos a ver, vamos a ver por parte. Vale, vale, vale. A ver, me retracto en cierta medida. Vamos a ver, que me metieran aquí directamente un Pikachu que hablara, no tendría mucho sentido. Rompería un poco la magia de Pikachu, de ese ser blandito, peludito, amarillo, mono, que dice Pikapi. Bueno, va a seguir diciendo Pikapi. Lo que pasa es que su entrenador Pokémon lo va a escuchar como si él hablara con su conciencia con la voz de Ryan Reynolds. No sé si me explico. O sea, va a tener su parte normal de Pokémon mona, bonita, simpática. Y luego está el Pikachu gruñón, hijo de puta, que nadie sabemos que existía, ¿vale? Y que encima tiene la voz de Ryan Reynolds, que esto va a parecer que estamos viendo la peli de Deadpool. Pero bueno. A ver, me ha gustado, ¿vale? No es el estropicio que pensé que esto podía ser, ¿no? Parece ser que el universo está bien montado, ¿no? Si el universo está bien estructurado, es decir, tiene buena base, si los pilares están bien hechos, si vemos Pokémon por todas partes, vemos referencias, están bien hechos. Además, no desentona, ¿no? Verlos con los humanos, ¿no? Ese CGI no se ve raro, ¿no? Eso está bien y eso le da solidez a esto, ¿vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, tiene cierta armonía en lo que es el universo de Pokémon, ¿vale? Se identifica, se puede ver, se palpa, se siente, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero... me imagino que plantarán aquí semillitas para hacer más películas de Pokémon, porque según he leído, esta es la primera película del universo de Pokémon en el cine. Con lo cual, no sé si van a hacer como el universo de Marvel aquí, nos van a sacar el mega universo de Pokémon, ¿o qué? Pero evidentemente va a haber más películas, ¿no? Entiendo de que esta película tiene que salir bien si tienen previsto sacar más, porque si esta película es una mierda, hasta luego nos vamos. Se acabó. Así que bueno, entiendo de que deben de haber hecho las cosas con mucho cuidado. Me ha parecido que este tráiler está muy bien planteado, no se ve nada que tú directamente digas, vaya puta mierda. Hay cosas que chocan, porque es inevitable, chocan, ¿vale? Pero tiene un humor simple, un humor sencillo, un humor para todos los públicos, para la familia. No desentona porque lo lleve Ryan Reynolds, que yo me temía que esto se pudiera transformar en una especie de peli de humor para adultos de Pokémon. No sé cómo clasificar eso, pero bueno, gracias a Dios no ha pasado, ¿vale? Espero que Ryan Reynolds de verdad no se encasille con Deadpool, porque creo que le está pasando. Vamos a ver si sale un poquito de ese tono tan desenfadado, tan gamberro, ¿no? Y bueno, lo vemos en otro rollo. Bueno, la verdad, interesante. ¿Iría a verla al cine? Podría ir a verla al cine. Creo que tiene lo suficiente que me llama la atención como para ir a verla y que además puede ser más curiosidad que realmente me llame la atención. O sea, aquí me gustaría saber realmente cómo va a salir esto. Porque es verdad que es una película que ya parte desde el principio con tu odio o con tu rechazo, vamos a decirlo así. Porque todo el mundo ha jugado a Pokémon, todo el mundo ha jugado a uno, ha jugado a otro, ha jugado alguna vida. O si no ha jugado alguna vez en su vida a Pokémon GO, algo ha jugado de Pokémon, ¿vale? Y esto te causa rechazo, porque esto es distinto, es diferente, es otro registro, ¿vale? Entonces, partiendo de que ya cuenta esta película con tu rechazo, que en un tráiler te muestre todo esto y consiga que no te parezca una mierda, ya eso es un logro. O sea, yo lo veo ya que es un logro, ¿vale? O sea, me ha transmitido la suficiente curiosidad como para que yo tenga ganas de ir a verla al cine. Así que, sinceramente, de momento le doy el beneficio de la duda. Le doy el aprobado. Me ha parecido graciosa. Me ha parecido el universo, sobre todo, es lo que más destaco, me ha parecido muy bien formado. Está bien pensado. Creo que esto puede estar bien orquestado. No sé cómo va a salir. Pikachu. También me parece que han hecho bien la jugada de tener las dos caras de Pikachu. La cara más gamberra y la cara que todos conocemos. Eso me ha gustado también. Y gracias a Dios que lo han hecho, porque eso sí que podía haber sido el punto que todo el mundo estaba esperando para decir esto es una mierda. Y no lo puedo decir que esto sea una mierda. Así que nada, supongo que esto ya se puede llamar triunfo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. ¿Sois ultra fans de Pokémon? ¿Cómo fans de Pokémon? ¿Qué pensáis de esta película? ¿Tenéis esperanzas de que esto llegue a más con otras películas? ¿Os ha gustado Ryan Reynolds, la voz para Pikachu? ¿El tono de la película? ¿Que tenga demasiado tono de humor puede ser bueno? ¿Puede ser malo? ¿Está mejor para todos los públicos? ¿Cómo lo veis? Dejádmelo en los comentarios. Mando un saludo en este vídeo a María Verónica Biggie, ¿vale? Que me lo pidió, por favor, que la saludara. Tenía varios vídeos grabados y evidentemente el saludo no estaba en este vídeo. Pero aquí está tu saludo, te mando un saludete. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo, señores. Hasta la próxima.